Hola, soy María José Veragua, a cargo del taller de Movilidad y Calidad de Vida. Agradecemos a la ilustre Municipalidad de Quilpuey, a nuestro alcalde Mauricio Viñambres, por la instancia de poder realizar los talleres vía online y que ustedes puedan disfrutar de estos talleres en su casa. Hoy día nos acompañará Gaby Sepúlveda. Acá ella es mi madre, nos va a acompañar con la unidad de hoy que es Fuerza y Resistencia Muscular Localizada. Súper importante para poder hacer ejercicio, para poder hacer deporte, para caminar, tener vitalidad. Así que vamos a partir calentando las articulaciones. Vamos, eso, cambiando el peso. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y repito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Círculo con el tobillo. Muy bien. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Con la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El otro pie, tobillo. Uno, eso, tres, cuatro. A la capacidad que ustedes puedan. Siete. Y ahora rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pare los pies a la altura de las caderas, al ancho. Y hacemos círculo con los hombros hacia atrás. Los dos. Uno, atrás. Dos, tres. Muy bien. Cuatro. Grande. Cinco, seis, eso, siete. Y pare. Hacemos lo mismo con el hombro derecho. Y uno, dos, tres. Grande. Cuatro. Muy bien. Cinco, seis, siete. Con el otro. Y uno, atrás. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Y paré. Abajo. Círculo con las muñecas. Muy bien. Vamos al frente. Uno, dos, tres. Y cuatro. Arriba. Uno, dos, tres. Y cuatro. Adelante. Uno, dos, tres. Al lado. Y uno, dos, tres. Y baje. Abrimos y cerramos. Eso. Estiro los codos. Vamos a trabajar los deditos. Arriba. Vamos. Abro y cierro. Al frente. Abro y cierro. Al lado. Muy bien. Súper. Y abajo. Vamos con la oreja al costado derecho. Uno. Cambiamos. Dos. La oreja al lado. Tres. Seguimos. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ahora vamos a mirar abajo. Abajo. Al cielo. Seguimos. Abajo. Al cielo. Muy bien. Abajo. Al cielo. Abajo. Y al frente. Y ahora hacemos círculo. Y círculo. Seguimos. Círculo. Muy bien. Círculo. Y círculo. Al otro lado. Círculo. Y círculo. Círculo. Y paramos. Súper bien. En esta clase ocuparemos peso. Podemos usar una botella con arena, una botella con agua, la mitad. O latas de conserva. Nosotros para esta clase usamos una lata de leche condensada. Así que tienen que tenerla preparada en sus casas. Lo mismo que siete siempre, nuestros pies a la altura de nuestras caderas, dejamos los brazos abajo y hacemos arriba las dos y bajo. Y dos. Y dos. Y tres. Y bajo. Y cuatro. Y bajo. Y cinco. Baje. Y seis. Baje. Y siete. Baje. Y ocho. Baje. Ahora vamos a juntar los codos adelante y vamos a abrir un poquito para atrás. Hacemos codos. Abrí. Y codo. Abrí. Muy bien. Tres. Abrí. Y cuatro. Abrí. Y cinco. Abrí. Y seis. Abrí. Y siete. Abrí. Muy bien. Y ocho. Abrí. Bajamos. Vamos a cambiar el peso de los brazos. Eso. Adelante, atrás. Uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y repetir. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y bajé. Hacemos de lado. A lado. Y uno. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Bajamos. Vamos a alternar entonces los movimientos. Primero hacemos. Uno. Bajé. Cuatro tiempos. Dos. Bajé. Tres. Bajé. Y el último. Cuatro. Bajé. Codos. Codo. Abrí. Y dos. Abrí. Y tres. Abrí. Y cuatro. Cambié. Adelante, atrás. Uno. Y dos. Y tres. Y el último. Y hago. Uno. Y dos. Y tres. Y repetir. Alto. Muy bien. Súper. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a alternar entonces los movimientos. Encajamos los homóplatos. Firme el abdomen. Los pies a la altura de las caderas. Inhalamos profundo siempre por la nariz. Y botamos por la boca. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces seguimos con la clase. Cuatro. Cada cuatro cambiamos los movimientos. Y uno. Bajé. Dos. Bajé. Tres. Bajé. Y cuatro. Bajé. Y codo. Abrí. Y codo. Abrí. Y codo. Abrí. Y codo. Y cambio el peso. Uno. Bien. Dos. Y tres. Y cuatro. Y hago. Uno. Y dos. Y tres. Y repetí. Abajo. Uno. Y dos. Seguimos. Tres. Y el último cuatro. Y codos. Uno. Abrí. Y dos. Seguí. Sigo. Tres. Muy bien. Y cuatro. Cambio el peso. Y uno. Y dos. Y tres. Y cambio. Uno. Y dos. Y tres. Y baje. Descanso. Eso. Ahora, atención. Vamos a abrir las piernas. A la segunda, un poquito más. Los deditos van a mirar hacia afuera. Y vamos a poner el peso en la ingle. Muy bien. Vamos a doblar rodillas. Y estiro. Importante cuando doblo la rodilla, que no pasen hacia adelante y que la espalda no se encorve. Yo voy con la espalda derechita, abriendo rodillas y entrando el ombligo. Ombligo siempre pegado a la columna. Entonces hacemos. Flexiono. Y subo. No va la rodilla hacia adelante. No sale la cola. Y la espalda no se encorve. Espalda derechita. Abro. Muy bien. A ver. Y flexé. Estiro. Flexé. Ese es el movimiento. Entonces hacemos ocho de esos con el peso acá en la ingle. Y uno. Eso. Dos. Sigo. Tres. Y cuatro. Y cinco. Espalda derechita. Seis. Sigo. Siete. Una más. Y ocho. Estiro. Ahora atención. Vamos a mantener esta postura. Brazos estirados. Y hacemos tres rebotes solo de brazos. Un. Dos. Tres. Y estiro. Doble. Brazos. Y. Un. Dos. Tres. Y estiro. Muy bien. Tres. Y. Un. Dos. Tres. Y estiro. Bajé. Cuatro. Y. Un. Dos. Tres. Y estiro. Cinco. Y. Un. Dos. Tres. Y estiro. Y seis. Y. Un. Dos. Tres. Y estiro. Y siete. Y. Un. Dos. Tres. Estiro. Y el último. Uno. Dos. Tres. Y estiro. Mantenemos para la resistencia. Doblamos. Brazo adelante. Me queda un ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y estiré. Lo mismo en cuatro. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y estiré. Y hacemos todo en uno. Uno. Estiro. Dos. Estiro. Tres. Colita apretada. Cuatro. Ombligo escondido. Cinco. Espalda derechita. Seis. Siete. Y el último. Ocho. Y estiro. Muy bien. Vamos a terminar con los ejercicios. Y ahora haremos para elongar y estirar. Entonces, tomamos los deditos cruzados y voy arriba. Miro el cielo y me quedo. Mantengo. Eso. Mantengo. Abro. Abro. Inhalo profundo por la nariz y boto por la boca. Lo mismo entre. Lazo mis dedos atrás y abro el pecho. A ver. Eso. Abro el pecho. Estiro los codos. Estiro los codos. Eso. Y me quedo. Tirando el cielo. Muy bien. Abajo. Tomo la muñeca. Y la subo. La estiro. Alargamos. Alargamos. Muy bien. Lo mismo con la otra. Alargo. Miro el cielo. Estiro. Bajamos. Hacemos círculo grande con los hombros atrás. Eso. Para no quedar contracturadas. Grande atrás. Grande. Abro las piernas. Inhalo profundo. Inhalo hacia afuera. Abrazo. Bien. Grande y bajo. Doblo rodillas. Estiro. Y de nuevo. Grande. Abajo. Y quede. Vamos a dejar caer la cabeza. Bajo lo que más podamos. Relajo los brazos. Relajo los brazos. Adelante. Bien. Me quedo lo que más podamos. No es necesario tocar el piso porque vamos a relajar. Y subimos vértebra por vértebra. Masajeando la columna. Eso. Hasta que llegamos arriba. Repetimos dos veces más. Voy por dentro. Bajo. Relajo mis brazos. Es relajado. No hacemos nada de fuerza. Y subo vértebra por vértebra. La cervical. Despacito. Hasta que miramos al frente. Y hacemos la última. Voy por dentro y bajo. Me quedo abajo. Relajo brazos. Relajo. Relajo. Muy bien. Relajo. Relajo. Y subo vértebra por vértebra. Muy bien. Entonces. ¿Cómo quedó? ¿Bien? ¿No fue muy cansador lo de las latas? ¿El peso? ¿No? Agradecemos una vez más a nuestro alcalde, Mauricio Guiñambre, por la instancia de poder realizar los talleres vía online. Recuerden que para poder realizar los talleres deben usar ropa cómoda, ropa interior de algodón y tener un espacio amplio, iluminado y que esté a gusto y acorde para que ustedes puedan realizar estos ejercicios en casa. Así que nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.